Hola, bienvenido Juan, gracias por acompañarnos hoy en nuestra Google At Home Assistant. Esto va a mostrarles cómo usar Google Assistant alrededor de tu casa. Muchas gracias. Muy bien. Y la otra, se las vamos a regalar a través de Instagram cuando lleguemos al seguidor número 1000. Y esta es para mí. Esta es la que vamos a utilizar para abrirla, configurarla, hacer el review y platicar de ella en el noticiero de mi amigo Víctor Torres. Entonces, pues ya saben. Aquí está la cuenta de Instagram. Vayan, denle seguir y aquí está el botón de suscribirse en YouTube. Suscríbanse, activen la campanita y así van a poder tener la oportunidad de llevarse una de estas bocinas a su casa. Amigos, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.